¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y estamos otra vez en el stand de Intel, en este caso con el Intel Atom X3 que vendría a ser un nuevo Atom que está disponible, o que va a estar disponible durante este año para mercados emergentes, es decir, va a estar más que nada en dispositivos móviles de relativamente bajo costo pero esa no es la gran novedad, sino que se puede directamente conectar un cable MHL a un televisor, cualquiera, lo que sea a nuestro dispositivo con el Intel Atom X3 y básicamente es como si tuviéramos una computadora, pero bueno, otra vez de nuestro teléfono con Android así que en tu cara Windows con Microsoft que hay que usar un dispositivo por separado en este caso directamente solamente con un cable podemos básicamente como si fuera a usar una interfaz de PC así que no quiero hacerlo perder mucho más del tiempo, vamos directamente a ver un demo Bueno, entonces acá estamos con la pantalla, fíjense que tengo un mouse acá y puedo tranquilamente mover el mouse o sea, realmente hay ventanas, hay ventanas de verdad, sí, también no funciona de forma súper perfecta o sea, hay un poquito de demora, igual esto es un producto de demo, hay que ver cómo es que está cargado pero claramente es una ventana, o sea, es como si fuera Linux, porque en realidad Android está basado en Linux o sea, es Linux y fíjense que hasta que podemos ver si queremos nuestro teléfono con las aplicaciones que tenemos instaladas en el teléfono además por otro lado también podemos sacar esto de acá y ver solamente lo que serían las ventanas podemos reproducir video, etcétera, etcétera y ya hablando del tema de video, también podemos acceder a nuestros archivos dentro del teléfono fíjense que acá estamos en una carpeta que dice Pictures y están todas las fotos que bueno, están en el teléfono, que ahora secamos con la cámara o que bajamos entonces por ejemplo si queremos abrir esta foto, hacemos doble clic, esperamos un poquito a que la carga del teléfono y vemos que ahí efectivamente abrió la foto así que básicamente es como si fuera un environment basado en Linux con ventanas que no necesita absolutamente de nada, de nada, excepto solamente el cable MHL que podemos comprar de forma universal, estándar en cualquier lado que solamente tiene un USB para el teléfono y que después sale a una salida HMI más un USB para poder alimentarlo y solamente nada más que eso así que esto es todo, soy Nicolás Fischman y nos vemos en próximos videos yo te voy a hacer unas preguntas, respóndeme con sí o con no ¿te gustó el video? ¿te suscribiste? ¿te sup 딱 una Airbnb? ¿te sufrió? no me gusta la mía menor Ana menina mi ¿te gustó la test? mi K& son Там con всем ¿te gustó la mía? y si ард por b quería Come boost 었는데 ¿tú, Νa